El próximo 2 de febrero habrá sentencia en uno de los casos más estremecedores de los últimos años en la Argentina, el asesinato de un chiquito de 5 años en La Pampa, Lucio Dupuy. Claro, por el que están acusadas y justamente en el banquillo de los acusados, tanto la madre como su pareja también, Sofi. Exactamente, estamos hablando de las acusadas, Abigail Paez, que es la madrastra de Lucio, como su mamá, la mamá de este pequeño Magdalena Espósito, quienes están sentadas en el banquillo de los acusados. Un caso que es estremecedor y que la verdad ha conmocionado a todo el país, sobre todo cuando se conoció la autopsia de este pequeño por la cantidad de golpes que recibió, quemaduras en su cuerpo, todo el maltrato físico, psicológico que ha recibido en su corta vida, tan solo 5 años tenía Lucio y es muy doloroso inclusive tener que contar, relatar eso, Juli, debido a las características que tenía el cuerpito de Lucio. Se está llevando adelante el juicio, como ustedes decían, y ahora estamos en la recta final, porque lo que se espera es finalmente el veredicto sobre las posibles sentencias que pueden caber para ambas imputadas. Está del otro lado Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, que va a dialogar con nosotros, obviamente después de haber atravesado no solo el dolor de su pérdida, sino también el de todo este proceso judicial. Ramón, buenas tardes, aquí Sofía Fernández y Julián, los saludamos, ¿cómo va? Hola Julián, ¿cómo estás? Hola Sofía, buenas tardes para ustedes. Buenas tardes. Ramón, ¿qué puede contarnos luego de que haya finalizado ya este proceso y de que se esté esperando simplemente a que el 2 haya una sentencia? ¿Qué vio, qué lo sorprendió de la estrategia de estas dos mujeres? ¿Y qué cree que va a ocurrir finalmente? ¿Qué decisión imagina que puede tomar el tribunal? No, ninguna estrategia. O sea, no me sorprendió nada porque, bueno, al verle ya por foto, la cara sentada ahí sin una pizca de culpabilidad o una pizca de que se hayan arrepentido, ni siquiera una lágrima se les cayó. No me asombra nada de estas lacras asesinas, ¿no? Y se habla mucho de que una de ellas le hizo un gesto a usted, le guiñó un ojo y le sonrió. Sí, fue la última. Yo fui el último en declarar de la querella, en una que la miro de costado, se pone así, me hace una sonrisa y me guiña un ojo como diciendo, te gané. Sí, me ganó. La verdad que me destruyó, la verdad que al matar a Lucito no destruyó a todos como familia. Ramón, es muy difícil quizás la pregunta que le voy a realizar, pero ¿cómo ha sido esta etapa de juicio teniendo que escuchar todo lo que ha pasado Lucio, teniendo en cuenta que ha sido tan difícil tener cuando estaba con vía el contacto con él? ¿Qué han sentido ustedes en esta etapa ahora a la espera de la sentencia? No, mirá, nosotros no solamente hemos ido al juicio cuando hemos tenido que declarar por el cuidado del gran abogado, la eminencia que tenemos como abogado Mario Aguerrido, que nos cuidó del minuto cero. Yo como amigo, como psicólogo, como profesional, o sea, no tengo palabra para describirlo a Mario, todo lo que ha hecho en este tiempo para nosotros. No nos dejaba concurrir a las audiencias porque al mostrar las fotos, al mostrar la autosia, al mostrar los videos que se veían, realmente nos iba a hacer mal, así que nos ha cuidado permanentemente hasta el día de hoy. Le hago, Ramón, una pregunta que tiene que ver y a la vez no tanto. Se está hablando mucho, yo no sé si a usted le ha llegado, se está hablando mucho de una floja cobertura por parte de los medios a nivel nacional de lo que ha sido el proceso. Probablemente tenga que ver con que se está cubriendo mucho otro juicio fuerte para la opinión pública, como es el de los rugbyers, usted sabrá, pero eso ha dado lugar a distintas elucubraciones en las redes sociales, casi poniéndole una intencionalidad negativa a los medios, como que presuntamente o supuestamente no lo quieren cubrir. ¿Le ha llegado algo de eso? ¿Ha podido leerlo? ¿Le da una sensación parecida o todo lo contrario? A mí me llegan miles de mensajes por día. Es impresionante. Sí, la cobertura a nivel nacional se había borrado un poco con el tema de los rugby y Fernando. Habían apacado mucho el caso de Lucio, lo sobrepasó, pero bueno, la gente se dio cuenta que realmente el caso de Lucio es estremecedor. El caso de Lucio es un niño de 5 años que masacraron dos asesinas y bueno, trataron de hacer ruido en las redes ya que los medios no cubrían esto. Entonces, las mismas personas en Twitter, en Instagram, fue tendencia, es tendencia. Hoy es tendencia, Lucio, 5 días seguidos. Es muy difícil lograr eso. Pero vio una intencionalidad en los medios, como que no se quiso cubrir a propósito, o mejor dicho, no es que lo vio. ¿Le dio esa sensación? Bueno, me reservo del derecho de opinión, pero sí, te lo voy a decir, sí. En realidad, sí, el caso de Lucio afecta mucho el feminismo radical, porque estas dos asesinas representaban, eran activistas en eso. Y ningún colectivo verde me llamó a mí o llamó a alguien para decir que estas asesinas no las representan. Al contrario, cuando hicieron la marcha en San Luis, pidieron frente a la cárcel la liberación de estas asesinas. O sea, que realmente sí, bueno, por ahí el ministerio que maneja en ellas tiene 75 mil millones anuales. Nosotros no tenemos un peso y bueno, se manejan políticamente. Lucio no tiene bandería política. Ramón, le iba a consultar, ¿qué pasó con la ley Lucio? La ley Lucio fue aprobada en diputados por unanimidad, 228 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Y pasó al Senado, pero bueno, cuando vino aquí a la pampa a General Pico, el presidente me prometió en la cara que la iba a ser aprobada la ley. Y bueno, ahora en las extraordinarias no estaba incluida la ley Lucio. Ayer a las 12 y media de la tarde recibí un llamado del presidente de la nación comprometiéndose a tomar personalmente el caso. Y bueno, por decreto va a ser entrada la ley Lucio en las extraordinarias de ahora, de la semana que viene. O sea, ayer lo llamó Alberto Fernández y le confirmó que va a introducir la ley Lucio, que de paso le pido que nos cuente qué es, porque yo particularmente no lo sé, va a introducir la ley Lucio en las extraordinarias del Congreso de la semana que viene. Sí señor, así es. ¿Se lo confirmó Alberto? ¿Qué es? Sí, perdón. La ley Lucio es muy simple. Te la resumo en una sola palabra. Por favor. Cuidar a los niños. Cuidar a los niños. En eso se resume la ley Lucio. Consistir a la gente, reservar la identidad de aquel que denuncia cuando ve a golpeado un chico. Capacitar a los agentes del Estado para que realmente actúen como tienen que actuar, porque Lucio entró cinco veces al hospital y nadie hizo una denuncia. Lucio iba a Jardín Infante lastimado, quebrado, mordido, quemado con cigarrillo y nunca hicieron una denuncia. En eso se basa la ley, en hacer capacitaciones extraordinarias y obligatorias. Ramón, ¿qué piensas acerca de eso que usted mencionaba, de esas personas que no denunciaron? De esas personas que vieron a Lucio golpeado, quemado, como usted mencionaba, sufriendo, inclusive a veces con quebraduras y nadie hizo nada. ¿Qué va a pasar con esas personas? Va a pasar de que se van a tener que tener las consecuencias de no haber denunciado, de haber hecho la vista para el costado y no haber denunciado. Nuestro abogado va a ir por todos y por todo. Ramón, le agradecemos mucho este contacto. Esperamos que pueda tener paz su familia después de lo que ha sufrido. Sabe que estamos todos expectantes por lo que va a pasar el 2 de febrero. Más allá de esas gracias, le hago la última. Si nos puede contar un poco más de lo que habló con el presidente, cuánto duró esa charla y si le dijo otra cosa, más allá de que introduciría el proyecto de ley en el Congreso. No, fue una charla menos, fue una charla corta, de la cual me pidió disculpas y yo se la acepté. De que se le había pasado, yo entiendo el despiore que hay en la Argentina, hoy se pelean uno con el otro, están en campaña política y lo demás. Y bueno, fue una charla menos de que él se iba a comprometer y lo que necesitábamos, me dejó su teléfono personal, lo que necesitamos está a disposición el señor presidente. Ramón, con respecto a la declaración de Abigail Páez, ¿usted le creyó lo que dijo? Porque ha sido bastante polémica su declaración. No, no, no podés creerle a una asesina sin... Ahí te das cuenta del grado de cinismo y perversidad que tienen. Están todas las pruebas. Las declaraciones no le sirvieron de nada porque entre las dos lo mataron y entre las dos lo violaron. O sea, los juguetes sexuales que tenían en la casa que le secuestraron tenían el ADN de Lucito y el ADN de ellos dos. ¡Oh, qué fuerte! Ramón, muy amable por habernos atendido. Que tenga buenas tardes. Gracias. Un abrazo grande y un saludo. Y quisiera dar noticia por Lucio. Muchísimas gracias. Ramón Dupuy es el abuelo de Lucio Dupuy, niño asesinado del año pasado. Tenía cinco años. Se cree que fueron estas dos mujeres. Está a punto de salir la sentencia. Y aparte, según algunas de las pericias, estaría confirmado que lo violaron con juguetes sexuales. Además, confirmó esto de que lo había llamado el presidente de la Nación, Sofía, para decirle que la ley Lucio ingresa al Congreso. Claro, era un pedido que había realizado la familia de Lucio. Pero bueno, ahí escuchábamos que algo al presidente se le habría pasado, entre comillas, como dijo Ramón Dupuy, esta ley tan importante, ¿no? Que es nada más ni nada menos para preservar y cuidar a los niños y niñas.